¡Así no te la quitan ya! ¡Vamos a estar aquí, mamá! ¿No es normalito? ¡Aguera, mira! ¿No te entiendo? ¡No te entiendo! ¡Dile a Chichay! ¿Quién es una chichay? ¡Dile a Chichay! ¡Oye, te vas a ver cómo le quieres! ¡Qué bonito! ¡Diala! ¡Diala! ¡Tiene una patita malita! ¡Diala! ¡Pinchame para acá! ¡Pintada! ¡Pinchame para acá! ¡Tiene una patita malita! ¡Mira qué! ¡A qué chache! ¿Cómo se llama chache? ¡Chichay! 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 ¡Ay, qué tía! ¡Morche, tía! ¡Morche, tía! ¡Morche, tía! ¡Te te quiero mucho! ¡Ven, chávera, papá! ¡Me hice por el teléfono! ¡Una niña valiós! ¡Mare, qué guapa! ¡Qué guapa! ¡A la niña! ¡A ver, la reina! ¡A ver, la reina! ¡A ver, con la reina! ¡Morche, tía! ¡Tenemos! ¡Ya tiene la reina! ¡Qué, no está en mi cuenta! ¡Mira, tía! ¡A ver, que va a robar! ¡Eh, eh! ¡Muy bien, muy bien! ¡Espera, espera! ¡Así! ¡Buena vez, no estás! ¡Baila, baila! ¡Uy, no, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila!